Hoy en las primeras horas de la mañana aproximadamente a las 00 horas con 38 minutos se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 115 de la Panamericana Norte entre un ómnibus de turismo Barranca que venía de sur a norte y que impactó con un camión que transportaba artículos para la belleza. El ómnibus de transporte Barranca era conducido por el señor Fidel Alvarado y el camión conducido por el señor Carlos Girrimachi Meli. Se produjeron seis heridos que fueron trasladados hacia el hospital de Huacho. Javier Polo Gastolomendo, jefe de la unidad de serenazgo municipal de Chancay que se dirigió a este lugar, dio a conocer más información al respecto. Sí, efectivamente, ayer recibimos la llamada telefónica informándonos que había un accidente de tránsito en la Panamericana Norte y inmediatamente me comuniqué con los efectivos de la policía tanto de Chancay como también de Guaral, con el mayor y con Orozco y con el mayor Rosales Quedatillo y me informaron que el accidente era en el kilómetro 115 de la Panamericana Norte ¿115? 115 de la Panamericana Norte y era un carro que rápidamente me dieron una información un turismo Barranca preocupado porque de repente podría venir algunos alumnos de la ciudad de Huacho que viven acá en Chancay o viceversa, es que nos constituyamos al punto nos fuimos con una unidad de serenazgo cuando habíamos llegado se pudo constatar que era un vehículo de la empresa de turismo Barranca se había empotrado en la parte posterior de un camión de un Dodge originando que seis personas estén heridas fueron evacuadas al hospital de Huacho y también entre ellas estaba el chofer un chofer bastante delicado de su estado de salud en estado de reservado hasta lo que se comentó el día de ayer eso ocurrió aproximadamente a las 11 más o menos es ahora a las 11, 12 de la noche más o menos en el accidente ¿Llegaron los bomberos de Huacho? Llegaron los bomberos de Chancay, Huacho y Guaral estuvo la unidad de rescate número 80 de Chancay estuvo la policía de carretera de Atillo al mando del mayor Orozco que estuvo en el punto perdón, el mayor Rosales y también estuvo los efectivos de Norvial ¿Qué transportaba este camión? El camión estaba transportando útiles de... utiliciles de belleza había unas cosas de belleza como cremas de belleza y algo así también para tinta y cabello y todo lo demás Bien, entonces los heridos fueron trasladados inmediatamente a Huacho y después ya no hubo más daños personales No, menos mal que ya no ya después quedó todo en manos de la policía menos mal que para tranquilidad de todos los chancayanos ese carro era de sur a norte se dirigía no era de norte a sur había una preocupación que de repente como todos sabemos los jóvenes estudiantes que vienen de la Universidad de Huacho vienen a esa hora mayormente fue la preocupación que nos constituimos de repente dar un auxilio allá pero menos mal que no pasó nada ¿Quiere decir que Serenago también entonces está hasta a estas distancias de la Panamericana Norte cubriendo todo lo que es el apoyo constante Claro el apoyo está para todo el distinto y para todos los ciudadanos de Chancay no nos sabe si podría de repente algún vecino de Chancay estar ahí en esa situación de necesidad y apoyo entonces nos hemos constituido hemos estado en el punto y menos mal que no ha pasado absolutamente nada y nuevamente hemos retornado acá al cercado de Chancay 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 Gracias.